Este renado ya tiene dueño Y su mejilla dibuja el color rojo sangre Y la mano de aquel pobre desesperado Princesa que ya no sabe lo que hacer Y que ha perdido el rumbo Ya no ha tragado en un mar de dudas, de muerte y de locura En lo más profundo de su alma guarda oscuras Y quiere una inocencia convertida en amargura Y ella no vive, si no es a su lado Nunca sale y él decide Que ropa se pone pero piensa que eres libre No merece esto y solo tiene que decirle Ya de alguna vez Que quiere ser feliz Que no eres un mucama y esto ha llegado hasta aquí Lo nuestro se ha acabado y ya no volverá a sentir La garra de su mano Que quiere ser feliz Que no eres un mucama y esto ha llegado hasta aquí Lo nuestro se ha acabado y ya no volverá a sentir La garra de su mano Cuando esté cerca de ti No te preocupes por tus hijos que te quieren Ellos ya saben que a su lado estarás siempre Y aunque le duela tienen que entender y que esta vida no es manera Ya no ha tragado en un mar de dudas, de muerte y de locura En lo más profundo de su alma guarda oscuras Y quiere una inocencia convertida en amargura Lava su ropa, plancha su ropa, plancha su camisa y todo brillación en boca Cuando algo pasa, cuando algo se equivoca Es afortunada si una noche no la toca Y grita y grita Y grita Que quiere ser feliz Que no eres un mucama y esto ha llegado hasta aquí Lo nuestro se ha acabado y ya no volverá a sentir La garra de su mano Que quiere ser feliz Que no eres un mucama y esto ha llegado hasta aquí Lo nuestro se ha acabado y ya no volverá a sentir La garra de su mano Cuando esté cerca de ti No te mereces este sufrimiento La marca del fracaso recorre en tu cuerpo Sé valiente Que este es tu día Podría ser el último o el primero De tu nueva vida Que quiere ser feliz Que no eres un mucama y esto ha llegado hasta aquí Lo nuestro se ha acabado y ya no volverá a sentir La garra de su mano Que quiere ser feliz Que no eres un mucama y esto ha llegado hasta aquí Lo nuestro se ha acabado y ya no volverá a sentir La garra de su mano Cuando esté cerca de ti Que no eres un mucama y esto ha llegado hasta aquí